Una línea de producción de refresco, un museo o un simple juego tradicional son actividades que forman valores en los niños cubanos. Así lo constataron un grupo de parlamentarios que visitó el Palacio Central de Pioneros, José Martín. Creo que es muy bueno estas medidas que se están tomando de estar aglutinando toda la juventud, tanto la juventud militante como la juventud que está en todo el universo juvenil. Durante dos días, 102 diputados electos de la Asamblea Nacional han compartido con jóvenes dirigentes y trabajadores. Es importante el trabajo que han desarrollado en el conocimiento de las principales insatisfacciones, las principales decisiones y los principales pensamientos que tiene nuestra juventud. De esta forma asumirán su responsabilidad frente al Parlamento Cubano, conociendo cómo funcionan las organizaciones juveniles, con qué medios cuentan para lograr entender y representar a todos los niños, adolescentes y jóvenes. del país. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.